Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos aquí a Ángel Gentil, un experto en Google Ads, lo cual me interesa muchísimo porque, lo reconozco, no tengo ni idea. Así que, buenas tardes Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, pues muy bien, encantado de estar aquí contigo, a ver si charlamos un ratito y te puedo explicar algo. Sí, hombre, sí, seguro que puedes explicar cosas que le van a interesar muchísimo a la audiencia y más ahora que con todas estas cosas, Google siempre está cambiando y hará una cosa, hará otra, así que qué mejor que traerse a un experto. Pero, antes de esto, yo siempre hago mi primera gran pregunta y es ¿quién era Ángel Gentil? O sea, ¿de dónde viene antes de llegar a donde estás ahora? Que luego nos contarás, estás ahí muy bien posicionado, pero me interesa saber ¿de dónde viene Ángel? Cuéntanos. Pues mira, vengo de un pueblo pequeño, de Soria, Almazán, es un pueblo, bueno, es pequeño y nada, pues allí tuve infancia, infancia feliz, infancia en un pueblo en el que, bueno, pues libertad, ir al campo, ir a buscar setas, ir a pescar, ir a jugar al fútbol con los amigos, ¿no? Algo muy libre, ¿no? Algo que, pues que, que nada, que veo a los niños hoy en día en las ciudades y me da algo de, no sé, ha cambiado mucho él, ha cambiado mucho él. Y luego, sí, 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 y nada, pero bueno, al final me ha acabado dedicando al marketing digital, estoy todo el día delante de una pantalla, entonces, bueno, es un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, empecé allí, ¿no? O sea, soy de allí y nada, desde pequeño y es algo que enlazo con lo que luego he hecho porque al final soy freelance y ahora mismo estoy, pues bueno, estoy fundando una empresa, una agencia de marketing. Es alguien, soy alguien que siempre, pues bueno, yo creo desde pequeño que le ha gustado la libertad, ¿no? Siempre se ha planteado desde el colegio, ¿no? Desde el típico cuando te daban el calendario, ¿no? Con las, el día, el lunes, pues tienes mate, lengua, recreo, tienes demás, ¿no? Era algo que, vamos, me entran sudores fríos y me entraban sudores fríos de que tu vida estuviese tan regida, ¿no? Con horarios, ¿no? Tuvieses que levantarte a las, a las ocho o lo que sea y tengas que estar de tal hora a tal hora en un sitio y establecido todo lo que vas a hacer durante el día. Es algo que, pues que siempre, pues me he planteado, ¿no? Cómo puedo salir de ahí, ¿no? De ese horario y de lo que, y lo que eso. Entonces, pues bueno, desde muy pequeño, pues detalles, o sea, historias como que de pequeño pedí ir al servicio para irme al, al recreo, ¿no? A columpiarme un par de veces para sentir un poco la libertad, ¿no? O sea, tendría que estar ahora mismo en matemáticas y he salido a columpiarme dos veces aquí. Es algo que ahora pensando lo digo. Yo creo que he tenido siempre esa pulsión, ¿no? De la libertad y de no, y de hacer las cosas a mi manera. Oye, pues eso está, eso está muy bien. Y entonces ahí ya, ya, ya tenías claro, ¿no? Que querías libertad. Y entonces, ¿cómo va todo el proceso? Instituto, universidad, ¿cómo te vas encauzando para estudiar una cosa u otra? Sí, al final, a ver, el instituto, la orientación que se hace es muy mala, yo creo, la orientación que se hace en el instituto. Nadie te habla que de la demanda del mercado, ¿no? O sea, qué profesiones ahí se demandan o no sé. O sea, es un poco que yo creo que no lo tienen bien establecido. Entonces, a mí siempre, como es algo que me ha gustado discutir, entrar en discusiones, tema libertad, soy bastante respondor a los profesores, pues dije, bueno, voy a hacer ciencias políticas, ¿vale? Es lo que decidí en bachillerato, ¿no? Digo, voy a hacer ciencias políticas, me encantan los debates, un buen debate, ver diferentes puntos de vista, argumentar, contraargumentar. Y fue por lo que me decidí. El problema de ciencias políticas. Bueno, que en ciencias políticas estuve con Monedero, con Carlos Monedero, con todo. Sí, sí, estuve en la Complutense. Y cuando no era nadie de esos, no era nadie famoso. ¿Pero como compañeros de carrera o como profesor? Eran profes. Monedero fue profe mío. ¿Eh? No entiendes muy bien. Viéndolo ahora, era un propagandista. En fin, el Monedero, más que un profesor, era un propagandista. Era alguien, y es alguien muy inteligente, pero que dedicaba el 80% del tiempo a meterte su ideología y el 20% a dar su asignatura, ¿no? Era alguien, pero es alguien muy inteligente, ¿eh? Muy inteligente. Y sí que, obviamente, más allá de sus, bueno, de sus ideas y demás. De la ideología, lo que sea. Sí, es alguien inteligente. También estaba por ahí Arrejón, Pablo Iglesias. Toda esta gente estaba allí. Entonces, bueno, yo estuve allí y no me sentía, a ver, yo no me sentía, tema ideología y demás, no vamos a entrar. Pero, vamos, yo ahí no me sentía muy identificado. Yo, al final, lo que quería era trabajar, ¿no? Era terminar la carrera y trabajar. Entonces, pues, bueno, terminé la carrera y empecé a echar, bueno, a ver si me cogí a alguien para unas prácticas, aunque sea gratis. O sea, yo ahí, después de la universidad, digo, quiero empezar a trabajar en lo que sea, de manera, aunque sea gratis. Y empecé a echar currículums, pasaban dos meses y ahí no me llamaba nadie, pero nadie, para unas prácticas gratis. Para unas prácticas gratis no te llamaba nadie. Nadie, nadie, nadie. Además, tenía buen nivel de inglés en esa época ya, había estado de Erasmus en Inglaterra. Eso era imposible, no sé. O sea, eso al final echaba, pues, bueno, las típicas prácticas de la Comisión Europea, Parlamento Europeo, organismos oficiales. Eso debe estar todo, yo creo, que he hablado. Está ya todo dado, ¿no? Y nada, pues, ahí, pues, llegó un momento que dije, ¿qué coño hago con mi vida, no? O sea, era en plan, ¿qué voy a hacer? Y sí me ocurrió. Al final dije, bueno, leyendo y demás, algunos libros, dije, esto es oferta y demanda. Aquí tiene que haber algún trabajo o algo que demande el mercado y que yo pueda aportar. Y simplemente busqué en Google, busqué empleos más demandados, yo qué sé, en esa época sería 2010 o por ahí, en la próxima década. Y salió marketing digital, dije, ¿qué es esto? A ver, ¿qué coño es esto? O sea, tal cual, pusiste Google, ¿qué va a ser lo más demandado en 10 años? Y lo que sale, dijiste, pues esto. Sí, salieron varias cosas, salió el tema de, no sé, biotecnología, salían cosas que, pues, obviamente no me voy a poner yo a estudiar biotecnología, ¿no? Con, que en esa época tendría 24, por ahí, 24 años tendría. ¡Qué bueno! Sí, y salió marketing digital y digo, bueno, vamos a leer, me leí un par de libros y dije, bueno, esto está interesante, vamos a ver qué tal. Convencí a mis padres para que me ayudasen para un máster, también trabajé ese verano en un bar allí en el pueblo, ahí poniendo copas y demás. Y empecé el máster y yo creo que no había empezado el máster y ya conseguí mis primeras prácticas, o sea, fue algo increíble. Y pagadas. Sí, 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 aquí en Madrid, sí, 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 sí. Y nada, eso fue increíble, o sea, de ser el chico feo al que nadie llama, ¿no? De repente te llaman inmediatamente y fue espectacular. O sea, yo creo que al mes de, no sé si había empezado las prácticas, o sea, el máster, que era online completamente, empecé a hacer las prácticas aquí en Madrid y luego tuve contrato. Estuve en una agencia aquí pequeña en Madrid, sobre todo era SEO, lo que hacían, pero también hacían parte de SEM. Y ahí, pues bueno, empecé a ver que es un sector que crece, que se mueve a dinero, que hay demanda en el mercado y que podía hacer una carrera ahí, que podía saltar a otra agencia, podía ir a consultoría, o lo que finalmente he hecho es ser freelance y crear mi propia agencia. Claro, o sea, que ahí ya viste, ostras, esto es lo mío, que voy a poder disponer de mi tiempo y trabajando en algo que me puede llegar a gustar mucho, ¿no? Sí, eso es. Al final yo creo que nos han metido en la cabeza de, no sé, tienes que tener vocación por algo. Yo creo que con 18, 20 años tú no tienes vocación, no sabes lo que te va a gustar. Tú lo que quieres es ganarte la vida por ti mismo, tener tu dinero para no depender de tus padres y tener una carrera laboral, no quieres ir, bueno, y luego un trabajo, pues que no sea, hombre, que estés contento, que puedas desarrollarte, que sea de cierto grado creativo, si eres una persona creativa, pero yo creo que es eso, o sea, con 18, 20 años, eso nos han inculcado mucho de la vocación. No, tienes que, no sé, si no existías con 10 años, cuando estaba yo ahí en mi pueblo, no existía el marketing digital, ¿qué era el marketing digital? ¿Qué ibas a estudiar? Claro, no, pero a ver, hay gente que sí que tiene vocación de médico, de maestro, de tal, ahí sí, pero luego hay otra gente que está perdida y que no sabe qué hacer y sí que puede ser que de repente busques esto y te haya encantado, porque luego, ves, a mí, por ejemplo, el SEO, el SEM, a mí son cosas que no me gustan y, sin embargo, el copywriting me encanta, a mí no es lo mismo. Pero entonces, claro, ahí empiezas en la agencia y a especializarte más en SEO y en SEM o en ads, que es lo que me vas a contar. Mira, empecé en SEO, pero no me gustaba nada, la verdad, no me gustaba absolutamente nada y, de hecho, cambié de agencia y me fui a una consultora que se llama The Cocktail, que son bastante, bueno, son conocidos, yo creo, en el sector, es una empresa grande y estuve allí cuatro años. Los dos primeros años seguí en el departamento de SEO, de allí en The Cocktail. Pero, no sé, yo veía el departamento de otros departamentos, el departamento de Paid Media o el departamento incluso comercial, las ventas, es algo que también me encanta y que estoy ahora formándome y me estoy intentando desarrollar y yo quería estar ahí, quería estar con los comerciales, quería estar otra vez con la libertad, no tener que tal y ser un comercial que tiene objetivos de vete, coge la moto, coge el coche y vete a patear Madrid, ¿no? Es algo que me llamaba. Y como el salto comercial lo veía que aún me faltaban tablas y demás, no sé, yo creo que fue un poco, no tuve valor, fui al departamento de Paid Media en SEM, ¿vale? Ahí empecé ya en The Cocktail, lo que fue el embrión del departamento de Paid Media de The Cocktail que ahí se creó y estuve otros dos años más en The Cocktail y ahí fue donde empecé a manejar cantidades de inversiones altas. Altas, bueno, estuve, igual hablar de cifras, pero bueno, no sé, pues más de un millón de euros al mes, cosas así, cuentas ya, sí, que también yo pensaba, ¿no? Que pensaba, joder, algo tengo que saber, ¿no? Si una empresa y tal me están poniendo este dinero para que yo lo gestione y demás, pero no sé, con 27, 28 años me entraba un poco de, ¿no? O sea, de joder. Mira, me gusta que digas esto y demás porque, ¿qué consiste ser un Paid Media? ¿Qué es lo que, cuál es su función o lo que tiene que hacer? Básicamente un Paid Media lo que hace es comprar tráfico, es comprar tráfico en Internet, lo puedes comprar en las plataformas más importantes en las que se hace hoy en día, podrían ser Google y Meta, ¿vale? Que Meta es Facebook y también Instagram es la misma plataforma y lo que haces es comprar tráfico. En el caso de Google lo que compras son palabras clave para que cuando alguien busca determinadas palabras en Google tu anuncio aparezca los tres o cuatro que aparecen arriba, que si os dais cuenta cada vez aparecen más y cada vez parecen que no son anuncios, sino que están integrados, son resultados reales. Y ese es uno de los negocios principales que tiene Google. Los clics dependen de la industria, pero yo he llegado a ver clics de 200 euros el clic. ¿200 euros? Por un clic. He llegado a ver eso para, creo que fue para agencia de marketing digital y fue para una empresa finlandesa, que es una agencia de marketing digital finlandesa recientemente que les estuve ayudando y me dijeron, oye, ¿esto qué es Ángel que he visto aquí en mi cuenta? Yo aún no había empezado a trabajar con ellos y tenían clics por 200 euros por agencia de marketing digital. Ostras. Que ahora te explicaré por qué de las plataformas como Upwork y otras plataformas, no, porque lo han sabido ver bien. Entonces, básicamente un paid media lo que hace es comprar tráfico que puede venir por diferentes fuentes. Puede ser también de publicidad nativa, que es la publicidad que no parece publicidad en los periódicos. Cuando estás leyendo un periódico y te dice, yo qué sé, que a veces es muy clickbait. ¿Cómo Ano Obregón ha perdido 30 kilos? Pero eso es un natividad, ¿vale? Eso es un anuncio nativo de... Vale, claro, claro, son anuncios que es verdad que yo siempre los miro y digo, el que hace los títulos es un crack, porque es que inconscientemente te hace clicar ahí para que luego dices, esto no es nada, pero sí que es verdad que es curioso y demás. Entonces, claro, ahí ya, paid media, empiezas a controlar ahí dinero, a ver un poco el tema y ya pelas otro salto. Sí, ahí es, así es. Ahí me moví a IPG Media Brands, que es una de las grandes agencias a nivel mundial. Yo creo que es el top 5 de las agencias. Estuve aquí en Madrid también, obviamente, yo seguí en Madrid. Y ahí me especialicé en performance marketing, que es el marketing que está enfocado, al final, performance marketing, marketing de resultados, ¿no? Al final es un marketing que busca que todo el marketing tiene que buscar objetivo, ¿no? O sea, al final es un poco, a veces lo veo un poco estúpido llamar performance marketing. Pero es algo que se pueda medir, ¿no? Tú cuando pones un anuncio en la tele, en la radio, la medición de ahí, pues bueno, va por impacto, ¿no? ¿Qué porcentaje de mi público objetivo he logrado impactar? ¿Con cuánta frecuencia? Pero el performance marketing va, yo meto tanta pasta, cuánta pasta me viene de vuelta, ¿no? Que también es complicado, ¿no? Y luego los anunciantes se malacostumbras, no tienen paciencia y es normal, ¿no? Pero yo siempre les digo cuando un anunciante, es que he metido mil euros en Google Ads y hasta, yo qué sé, hasta el mes dos no he empezado a recuperar mi inversión. Y tal, o al mes tres o mes cuatro, digo, si cuando lo metes en un anuncio en el periódico que se metía antes, eso cómo lo metes, cómo lo medías, ¿no? Entonces, bueno, pero es bueno, yo creo, ¿eh? Eso, yo creo que es bueno que se pueda medir. Claro, hombre, que se pueda medir, pero no es rápido, ¿no? No, no, no es rápido. Lo más rápido, porque yo soy alguien que no soy muy paciente, quizás es Google Ads. Es algo que, al final, si tú compras, yo qué sé, hotel en Gandía y tienes un hotel en Gandía, tienes bastantes probabilidades de que la persona que haya buscado eso podría comprar o reservar en tu hotel de Gandía, ¿no? O sea, es bastante, puede ser, de hecho, suele pasar el mismo día. Es algo que es muy inmediato. No como en el SEO, que ahí sí que eso es más a largo plazo, ¿vale? Son cambios en tu estructura, generación de contenidos, generación de, bueno, de enlaces externos y demás. Eso sí que va a largo plazo. Google Ads es bastante rápido. Lo que tarda es llegar a un punto en el que tú sepas cuánto dinero tengo que meter para generar el dinero que quiero generar, ¿no? Llegar a ese punto es que lleva su tiempo. Me hace gracia cuando dicen lo de, bueno, comprar tráfico, comprar palabras y se me está haciendo la imagen de que voy a un supermercado y compro esta palabra, compro la otra. ¿Cómo se hace realmente eso? Porque yo no tengo ni idea, ¿eh? ¿Cómo te metes en una plataforma especial donde seleccionas palabras? ¿Cómo va eso? Así es, exactamente. En Google Ads seleccionas las palabras que tú quieres comprar, haces un estudio, hay herramientas de terceros. También está la herramienta de Google Ads que te indica qué términos son los que la gente busca, ¿vale? Siguiendo con el mismo ejemplo de Hotel Engandía, pues puede ser Hotel Engandía para verano, Hotel Engandía agosto, Hotel Engandía con niños, ¿vale? Tú compras, seleccionas, ¿no? La lista de palabras que quieres y entras en una puja con otros anunciantes. O sea, tú no es que compres eso. Entonces, cada vez que alguien, desde imaginemos que alguien está en Madrid y busca Hotel Engandía, va a haber varios anunciantes que va a pujar por esa palabra. Ahora, si tu puja es lo suficientemente alta, vas a lograr posicionar tu anuncio, ¿vale? Si no es lo suficientemente alta, te lo quitará un competidor. Y luego también hay algo que Google tiene en cuenta, que es la relevancia de tu anuncio. Es decir, cuán relevante es tu anuncio con la búsqueda que ha hecho el usuario. Entonces, si es muy relevante y tu anuncio está bien construido, tu página de aterrizaje tiene un copy que enlaza con la búsqueda del usuario, también te da puntos eso. No es 100% puja, tiene parte también de relevancia. Vale, vale, vale. Es que es curioso porque los ads, todo lo que sea ads, no toco nada ni controlan. Entonces, me gusta que me expliques todas estas cosas porque, claro, luego entonces te especializas ya en Google Ads. Sí, sí, sobre todo en Google Ads también hago algo de redes sociales, ¿vale? De compra de tráfico en Facebook e Instagram. Ahí es diferente, ¿vale? Porque ahí en Facebook e Instagram lo que estás haciendo es, no estás respondiendo a una búsqueda. Estás interrumpiendo a la persona que está en su feed, viendo a sus amigos que tal se lo han pasado en sus vacaciones, por ejemplo, y ahí les vas a interrumpir con un anuncio, ¿vale? Son diferentes tipos de marketing. De igual forma estás comprando tráfico porque el usuario, si le interesa el anuncio, va a hacer clic y va a entrar a tu página, pero ahí tienes que trabajar mucho más el aspecto visual, el aspecto visual del anuncio, el copy. Si tienes vídeo, pues hacer animación de vídeo y ahí también entra mucho más en juego el target que haces, qué intereses tiene la persona. Ahí puedes ya seleccionar, pues quiero ir a personas de Valencia que tengan entre 20 y 30 años, que estén interesadas en ocio, de no sé qué. Entonces son diferentes tipos de compra de tráfico, pero al final estás comprando tráfico igualmente. Pero ahí supongo que meta de todo eso lo que es fundamental es la segmentación, ¿no? Sí, ahí lo fundamental es la segmentación. Antes más, porque el algoritmo está mejorando tanto que por sí mismo los algoritmos son capaces de tener en cuenta muchos más factores e indicadores que tú. Entonces están ganando a lo que es a la persona que antes se dedicaba a hacer un estudio de mercado, a definir los diferentes buyer personas, a decir, bueno, 20, 25 años interesados en tal, tal, tal y tal. Esto se sigue haciendo, ¿vale? Esto las agencias lo siguen haciendo y los freelance lo seguimos haciendo. Pero el algoritmo, al final tú le dejas al algoritmo decir, oye, a mí mientras me traigas compradores o me traigas gente que me deje su contacto, haz lo que quieras, que me dé igual lo que hagas. Yo confío en ti, ¿vale? Entonces está cambiando poco, está cambiando ahí, ¿vale? Entonces nuestro trabajo más que la parte estratégica de definir ese tipo de target y de audiencias, está más enfocada a lo que es la creatividad en sí, ¿no? Está volviendo a ser al anuncio, a lo clásico. O sea, tienes que hacer un anuncio que enganche, que conecte con la conversación interna del cliente y tienes que hacer un anuncio que llame la atención y que genere clics y ventas. O sea, es el trabajo del anunciante. Claro, pero entonces tú a la hora de hacer un anuncio y demás y tal, tú buscas la imagen, haces el copy y haces todo. Eso es, sí, sí. Al final tienes que aprender de todo, ¿no? Al final es algo que tienes que aprender. Yo creo que si alguien está empezando en freelance, consejo que le doy es que la plataforma la va a acabar entendiendo. Es bastante sencilla y cada vez va a ser más sencilla, ¿vale? Sobre todo Google Ads es muy automático. Mucho de las opciones que antes tienes que hacer a mano, cada vez es más y más automática. Eso que te decía de elegir las palabras clave. Pero que se especialicen y que aprendan de diseño de banners y de diseño de landing page, de páginas de aterrizaje. Eso es algo... O sea, ser capaz de hacer un anuncio que llame la atención, que sea creativo y tal. Y ahora mismo con ChagPT tienes mucha ayuda. Obviamente ChagPT no te quita eso, pero es una buena ayuda, ¿vale? Para poder hacer una... De eso te quería preguntar ya. Si me estás diciendo que el algoritmo ya es súper intuitivo y ya centra y ahora encima con la llegada de ChagPT y demás, ¿dónde va a estar ahí la barrera de controlar eso o que te quite el trabajo? Pues mira, cada vez mi trabajo va siendo más evitar que los anunciantes tiren su dinero. O sea, es decir, a ver, es más una consultoría de negocio que ya de marketing. Me viene mucha gente de Estados Unidos, Reino Unido, ahora hablaremos en la plataforma en la que soy más activo. Trabajo mucha gente de Estados Unidos que tienen pequeños proyectos personales, ¿no? Tienen, yo qué sé, sobre todo con el COVID. Mucha gente abandona su trabajo y empezó a hacer su... Pues ahora quiero ser fotógrafo de dron. Entonces hacen su landing page y dicen, y ahora voy a meter dinero en Meta y en Google y venga, y a facturar y a ganar el dinero. Y no funciona así. Y mi trabajo muchas veces es decir, a ver, vamos a ir paso a paso, vas a tirar tu dinero. De hecho, no inviertas tanto, invierte de menos a más, invierte, haz este tipo de test, haz primero un... No vayas a la venta, sino intenta que la gente te deje sus datos de contacto para que luego con email y con técnicas de copywriting les puedas acabar vendiendo el producto. Entonces, cada vez va siendo un poco... La hiperespecialización en el marketing digital yo creo que se está acabando. Yo creo que cada vez más los profesionales de marketing digital tienen que saber de todo y sobre todo de negocio. Sobre todo de negocio. O sea, que vas a... ¿Crees que va a priorizar mucho más el saber vender que el saber hacer un poco de todo? El saber vender y el saber leer dónde está el negocio del cliente para poder ayudarle. Es decir, ¿cuál es su modelo de negocio y en qué lo puedes mejorar y cómo el marketing puede ayudar a eso? Más que tú eres el experto en Google Ads y yo estoy en mi departamento Google Ads y no salgo de ahí. No, no. O sea, tienes que saber de todo. Tienes que saber de diseño web, tienes que saber de UX, tienes que saber de todo, vamos. Todo lo que tenga que ver con... Si es un negocio online, obviamente, pues... Sí, sí, sí. Me ha hecho gracia que justo, claro, estaba pensando en eso, que el cliente al final es... Contrata a un especialista para perder el menor dinero posible al principio y que empiece al retorno, ¿no? O sea, tu claim sería... Consigo que gastes lo menos ganando más, ¿no? Algo así. Sí, consigo que regales menos dinero a Google y menos dinero a Facebook que al final son los grandes beneficiados. O sea, el negocio que tienen es increíble. Yo he visto a gente con páginas horribles, horribles, que tú no dejarías tus datos ahí ni loco, ni aunque te obligasen, dejándose miles y miles de euros en Google. Y me viene y me dice, oye, Ángel, ¿por qué no vendo? Yo, pues no vendes porque tu página aparece del año 2004 y no sé, o sea, no sé usar ni tu formulario. Es que, vamos, ahí... Veo mucho, ¿no? Como que la gente está muy dispuesta a dar su dinero a Google y a Facebook como si fuesen mágicos, ¿no? Como, es que esto... Yo meto aquí mi dinero y me genera ventas. Que va. Tú sabes la competencia que tienes. Tú sabes... Primero, fíjate en tu competencia. Haz una página web bonita, haz algo atractivo, haz un copywriting creativo. Muchísimas cosas. Y eso la gente lo descuida. Y, claro, y antes has dicho que tú sí que... O sea, abogas porque todo el anuncio o toda la acción lleve a dejar el email para hacer una base de datos y yo creo que hacer email marketing, ¿no? Que es mucho más efectivo. O sea, ¿crees que el email marketing es lo más efectivo después de Google Ads? O sea, de Google Ads pasa a la página y de ahí al email marketing, por ejemplo. A ver, yo creo que es más efectivo... Lo más efectivo quizás sea Google Ads porque es alguien que está buscando exactamente lo que quiere. Es decir, comprar tal. Y si tú lo tienes a buen precio, te lo va a comprar. No tienes que estar ahí. El problema es que tú tienes que... que tener tu base de datos. O sea, tú no puedes depender de vender siempre de Google. No tienes que depender de Meta. Hay un montón de gente desesperada que me viene, oye, que Meta me ha cancelado mi cuenta de anunciante y mi negocio que dependía en un 90% o en un 100% de... Estoy facturando cero. Por eso tienes que preocuparte en construir tu base de datos y invertir en tu propia marca y tener algo... El negocio, y eso se lo escuché a... Creo que lo hice Isra Bravo. que el negocio de las redes sociales son las redes sociales. Ese es su negocio y el tuyo tiene que ser tu negocio. O sea, tienes que conseguir tu propia base de datos para poder explotarla como quieras. Sí, el Google Ads o todos los Ads es como la chispa inicial, pero para que al final retengas tú, ¿no? Porque es lo que dices tú. Mañana cierra Meta o Google dice que triplica el click, ¿no? Y, claro, la gente no tiene... Las grandes empresas sí, pero otras dirán, ostras, no tengo bolsillo para poder hacer aquí... Para vender, ¿no? Totalmente. Si, por ejemplo, para agencias de marketing digital, si hay gente que está viendo y tiene una agencia o es freelance, que pruebe a hacer un anuncio de agencia de marketing digital en Madrid, el click está en 20, 30, 40 euros. Puedes pagar perfectamente por un click. Es imposible que sea rentable eso. Es imposible. Imagínate a alguien que no hubiese invertido en SEO, que no hubiese invertido en su propia base de datos, cuando hace años el click estaría en 1, 2, 3 euros, perfecto. Porque, bueno, tendrías una tasa de conversión del 5 o 10% a lead. Vale, pues puedes... Te generarías tus clientes por ahí, pero es que ahora es imposible. Entonces, es ahí donde está el problema, ¿no? Más que no usar Google Ads, es diversificar, es tener tus fuentes de tráfico y de negocio diversificadas. Pues bueno, igual que diversificas, estás diciendo que hay que diversificar, tú también, ¿no? De tu rama freelance, te metiste en la plataforma hasta que antes me estaba hablando, que yo no la conocía y que quiero que me hables un poco de ella. Sí, mira, la plataforma en la que... Bueno, en Google Ads soy uno de los freelance más reconocidos allí con mayor nivel de facturaciones. Upwork es una plataforma que es muy importante a nivel mundial. Yo creo que es, sobre todo, Estados Unidos, ¿vale? Creo que hace poco leí que 70-80% era Estados Unidos, ¿vale? Esa plataforma. Yo me metí ahí, al final siempre buscando un poco oferta y demanda. Sí que estuve mirando en Fiverr, en otras, pero lo que me gustó de esas es que no estaba traducida al español y no porque, a ver, no por nada, sino porque yo sabía que iba a haber menos gente de España o menos gente hispanohablante ahí. Simplemente por eso, ¿no? Entonces, yo ahí empecé a ofrecer mis servicios para empresas de Estados Unidos y de Reino Unido o del resto de Europa que quisiesen, pues bueno, hacer proyectos en España o en países hispanohablantes. porque iba a tener menos competencia. Yo hace 10 años o 8 o 7, que es cuando empecé, en paralelo cuando estaba en las agencias, como hablé, yo siempre he tenido de salirme del sistema, De escaparme y de montar. Yo cuando estaba en las agencias yo tenía mi primero por las tardes dedicado a conseguir clientes por la plataforma y eso es, o sea, al final, yo sabía que no podía competir con alguien de Estados Unidos que hablase perfecto inglés y que dice un servicio de Google Ads mejor que yo, tiene más años, pero sí que puedo competir en que yo sea español y él no. Entonces, por ahí empecé a conseguir mis primeros clientes. Y metiéndote en esta plataforma que casi todo el público, el 70, 80% era americano, ¿es diferente la mentalidad? ¿Son más emprendedores? ¿Son más hechas para adelante, a lo mejor? Totalmente, totalmente. No te puedes imaginar la cantidad de perfiles de gente que tiene su propio proyecto. Es la típica ama de casa o la típica persona de 50 años que tiene su negocio, tiene su tienda online en Shopify que vende, yo que sé, pulseras de no sé qué tipo. Tiene su tienda en tal, tengo una clienta en Canadá que vende pulseras o proyectos de yo doy clases de yoga, pues tengo mi web y doy clases de yoga online y es una persona totalmente que aquí en España no te lo he pensado. Sí que son mucho más y también tienen mucha más pasta que nosotros y se nota. O sea, tienen mucha más pasta que nosotros y se nota. O sea, están dispuestos a pagar por hora mucho más de lo que se paga en España que es otra de las razones por las que yo estoy a gusto allí. O sea, Aparte de pagar más, bueno, pero que, a ver, tienen mucha más pasta pero tampoco tienen miedo a perderla, ¿no? Porque creen que la van a recuperar y, o sea, la van a multiplicar, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ellos están siempre en mentalidad, muchos de ellos, que están, venga, yo estoy trabajando, tengo mi trabajo de 9 a 5, pero todos tienen su proyecto de escapatoria, ¿no? Como el que tenía yo quizás y el que tiene mucha gente es como tiene su proyecto B, ¿no? Como su sueño. Pero esto alguna vez voy a montar mi propio, este pelotazo lo voy a dar o este negocio me va a funcionar y voy a conseguir dejar este trabajo de 9 a 5, sí, sí. Claro, y que supongo que con el COVID todo esto se multiplicaría un disparate, ¿no? Totalmente, eso fue una barbaridad. Justo en el COVID pasó algo muy curioso que yo fue cuando decidí ya dejar la agencia, me fui de IPG y ya fui freelance 100%, tenía ya algún cliente, tampoco tenía muchos y, bueno, los inicios son duros, bajé mucho mis ingresos, obviamente, ¿no? De una agencia a contar con 3 o 4 clientes que tendría y ahí pasó algo muy curioso, yo por fin fue uno de los días más felices de mi vida, o sea, el momento de decir, hostia, que no, que no tengo trabajo, que ahora yo soy el dueño, que yo decido todo, fue un subidón que aún lo recuerdo, en plan, no, no, que ya no, mañana no tengo que volver a trabajar y al poco pasó el COVID, entonces todo el mundo empezó a tener teletrabajo y digo, joder, ahora que yo digo, digo, cobro menos, pero al menos tengo teletrabajo, pero ahora veía que mis compañeros tenían teletrabajo y seguían cobrando lo mismo, fue un poco, fue un poco durillo, el inicio, no te voy a mentir, al final siempre los, o sea, al final los humanos comparamos, o sea, decimos, joder, y sí, con el COVID fue un, fue un, sí, o sea, en Upwork explotó y todo el mundo empezó a hacer proyectos personales, un montón de startups, sobre todo, yo he trabajado mucho con startups y empresas pequeñas, que es el perfil de cosas que se encuentran en Upwork, sí que se encuentra alguna empresa más grande, sobre todo antes, a las empresas les metían, o sea, el crédito era mucho más fácil en Estados Unidos y bueno, aquí también, tienen acceso a crédito mucho más fácil y como yo pensaba, a cualquier tonto le sueltan medio millón de euros para su proyecto de tal y ocurría, yo he tenido casos de empresas que yo no sabía ni por dónde cogerlas y no, no, es que nos han aprobado un no sé qué de medio millón para este proyecto tal, queremos que nos ayudes con el marketing ángel de Google y yo perfecto, se gastaban en, yo qué sé, si les daban medio millón de euros se dejaban doscientos o trescientos mil para Google, o sea, el negocio de Google ha sido y sigue siendo espectacular. ¿Y crees que con todas estas avances que hay ahora va a seguir ganando más y perfilando todavía más? O sea, el sentido de la publicidad ya súper mega dirigida con todas las IAs y demás? Yo creo que, a ver, yo creo que sí, yo creo que esto tiene que seguir creciendo, lo que es innegable es que cada vez hay más competencia y estamos muy saturados de estímulos por todas partes, o sea, al final nuestra atención es limitada, pasamos, pasamos muchas horas con el teléfono, pero al final las horas del día son limitadas y el tiempo de tu atención que puedes estar es limitado. Yo creo que estamos, que sí que se nota cierta saturación de los anuncios, antes, ¿no? Y de los canales y no va a ser tanto crecimiento ya exponencial como había antes sino quizás de por formatos, ¿no? Sobre todo el vídeo corto está creciendo una barbaridad, ¿no? Al final, antes, hoy en día, plantearse hacer una campaña de publicidad sin tener vídeos cortos no tiene sentido cuando hace unos años era algo optativo que solo los que tenían buenos recursos lo hacían. Yo creo que va a ir por ahí, ¿no? O sea, va a volver un poco a lo clásico, va a volver, yo lo que creo que es volver a ser un, hacer anuncios buenos de verdad y que sean creativos originales que capten la atención y ya no tanto meter la pasta y el algoritmo y demás. Pero, pero, y claro, pero anuncios buenos y creativos, claro, pero siempre eran largos porque yo me acuerdo Navidad llegaba lo de los perfumes, los coches y demás y bueno, ahora mira, con Estrella Galicia, por ejemplo, todo lo que hizo con las campanadas que es una maravilla, pero no es el formato corto que se lleva, por ejemplo, en TikTok. En TikTok, por ejemplo, tú no crees que va a meter mucha caña TikTok en el tema de ads, de empezar a meter en empresas ahí dinero para vender. Sí, y lo está haciendo, pero el problema de TikTok es la sobresaturación, es, o sea, tu atención, como digo, es limitada, estás viendo, estás haciendo scroll y estás viendo vídeo de tal, a los dos segundos otro vídeo, a los diez segundos, o sea, la ventana de atención que puedes conseguir ahí es muy pequeña, tú no puedes plantearte hacer una acción ahí larga, publicitaria, tienes que ser un gran impacto en cinco, diez segundos máximo. Entonces, yo creo que van por ahí los tiros. Obviamente, en la tele, radio, lo que se puede hacer, tienes mucho, tu ventana de atención es mucho más alta, pero en TikTok es lo que es, o sea, ahí tienes que ser, vamos, tienes que conseguir en cinco segundos llamar la atención lo máximo posible. Claro, pero es que yo creo que, vamos, yo creo que cada vez la tele se ve menos, entonces, no sé si, no sé si los anuncios en YouTube, claro, porque el formato vertical y el horizontal, yo creo que hay ahí una guerra que cada vez va ganando más el vertical, aunque hay gente que dice que igual vuelve el horizontal, no lo sé. Yo, a ver, yo personalmente, como trabajo mucho con YouTube, yo empiezo a priorizar ya el vertical para los shorts. Para los shorts. Para los shorts. es el formato que estamos priorizando en la agencia y yo como freelance, el vertical. Ah, vale, pero bueno, ¿ves? ¿YouTube también lo tocas? Porque eso no lo has dicho. Sí, sí, YouTube, al final, como pertenece a Google, también se maneja desde Google Ads, o sea, se controla desde Google Ads y YouTube está creciendo mucho y funciona muy bien. Estás haciendo, TikTok también, TikTok, han hecho muy bien los deberes y también es una plataforma que funciona muy bien, pero YouTube también y los shorts funcionan muy bien para hacer publicidad. Claro, bueno, tú que estás más metido en la gente americana, supongo que estarás viendo tendencias que a lo mejor no han llegado aquí. Adelántanos algo o que digas, ostras, pues yo estoy viendo que en Estados Unidos se está viendo mucho ya esto y que aquí, como pasa siempre, somos los últimos en enterarlo. No te creas que vamos más tan retrasados, yo creo que eso es algo que antes pasaba más, yo creo que ahora cada vez estamos más hiperconectados y yo creo que ahora pensándolo, yo antes veía más diferencia entre Estados Unidos y España. Sí que en Estados Unidos, aparte de la mentalidad que ya la hemos comentado, el tema de formatos van como la tendencia, pero unos meses adelante, es decir, si aquí estamos empezando a ver determinados memes, determinadas tendencias de anuncios, por ejemplo, con ChagPT la adopción por ellos de ChagPT es mucho más alta que la que veo en España, hasta el nivel de que juegan con ChagPT para hacer anuncios sin ocultar que están usando ChagPT y eso es algo bastante divertido, es decir, hacer los anuncios en los que se ve que están hechos con ChagPT, entonces juegan con el ente de género artificial y eso os queda bastante divertido y es algo que quizás es una tendencia, no ocultar que estás usando el... No que sea oculto, pero es eso, aunque sea unos meses de diferenciación, es que ya últimamente en unos meses cambia todo mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo en el caso de Facebook y demás es congeniar con los memes más actuales que haya y los memes y demás cambian en semanas, se van y se van para siempre, entonces necesitas estar muy vivo, muy vivo en Reddit, Reddit Ads también es algo que está ofreciendo a funcionar en Estados Unidos que quizás aquí, en España no se usa tanto Reddit pero allí los anuncios en Reddit funcionan muy bien, es más, yo he llegado a, no sé quién hizo una broma, leí que Google en Estados Unidos es la herramienta que usas para buscar en Reddit, o sea, sí, sí, o sea, porque es una, al final Google la calidad de las buscas están peorando, eso es un hecho y hace poco leí un estudio, ¿no? La relevancia de los anuncios por primera vez está bajando por publicidad, por SEO súper agresivo que al final haces click en páginas que están llenas de paja, ¿vale? Para que se han pusido por SEO pero no te dan y la gente busca directamente oye, dame esto en Reddit porque sé que en Reddit es un foro que está administrado, que la información se bota de manera tal para que los mejores posts estén arriba y es algo que sí que estoy viendo, ¿no? La búsqueda en foros y demás quizás es una tendencia que sí que estoy... Aquí serían forocoches, ¿no? Yo creo que podría ser forocoches, sí, sí, y el forocoche, hombre, más allá del general que vamos, que es un nido de trolls y demás, sí que tiene hilos muy buenos, que ayudan un montón, o sea... El caso es buscarse las castañas. Bueno, y entonces estás ya afianzado ahí, como me... La plataforma yo creo que no ha llegado a decir el nombre. Sí, la plataforma en la que estás tú. Upwork. Upwork, ah, vale. Upwork, sí. No me he enterado, vale, vale. Y entonces, bueno, ahora sería un poco el momento de spam de contarnos qué estás haciendo ahora, dónde te pueden encontrar y demás. El momento spam de valor. Sí, mira, pues yo tengo mi página web, vale, es angelgentil.com, minnombre.com, lo que ofrezco ahí es una consultoría en Google Ads, la uso sobre todo para consultorías Google Ads, marketing digital y meta, también en la plataforma de Upwork me pueden encontrar y luego soy el CEO y cofundador de Digital Mastery Group, que es una agencia que estamos creciendo, la fundamos en 2022 estamos creciendo mucho, ya contamos con una pequeña oficina ahí en un co-working en Plaza de Castilla y nada, creciendo y nada, la verdad es que un reto y muy contento. pero freelance, ¿no? O sea, igual te estás saltando ya a una oficina, ¿no? A ver, el... A ver, es que ese es el miedo que me da, ese es el miedo que me da. Por ahora estamos haciendo un modelo híbrido, ¿no? En el que vamos dos días allí y tres días estamos en remoto y yo creo que es un modelo que se va, que se, que ha venido para quedarse, yo creo que la gente está contenta con ese modelo. El modelo full remoto quizás para algunos perfiles de informática, desarrollo, yo creo que sí que les encaja muy bien, pero para cuando hay un aspecto creativo como es el nuestro, el contacto humano, el compartir momentos, yo creo que es algo, algo que yo creo que es importante que siga habiendo. Claro, y bueno, y en la agencia hacéis de todo, ¿no? Aparte de ads, supongo que haréis todo, landing, web, etcétera. Sí, sí, cada vez, como he dicho, hacemos de todo, hacemos un servicio integral de marketing digital, estamos orientados a startups y pequeños y medianas empresas, conocemos bien, pues al final sabemos manejar bien los presupuestos que tienen, sabemos qué canales tiene más potencial de funcionar, entonces lo priorizamos, no nos andamos por las ramas y sí, sí, ese es el servicio que estamos dando. Bueno, pues oye, pues espero que vaya súper bien. Pues Ángel, un placer haberte tenido aquí y muy interesante todo lo que has contado de ads, porque la verdad, yo no tenía ni idea y supongo que a la audiencia les habrá servido para entender un poquito más, sin entrar en tecnicismos, pero que le haya servido para aprender un poquito más esto que tanto te apasiona. estupendo, ha sido un placer, y nada, pues nada, a ver si a seguir y nada, un placer. Bueno, pues ya te buscaré por LinkedIn y nos leeremos por ahí, así que nada, nos vemos y un abrazo, Ángel. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.